Bienvenido a Audiocuentos. Si quieres leer este cuento y muchos otros, no tienes más que visitar nuestra web gratuita audiocuentos.net. Las liebres y las ranas. Reunidas un día, las liebres se quejaban de su vida pobre y atemorizada, pues, en efecto, decían ser presa de los hombres, de los perros, de las águilas y de otros enemigos más. Después de largo debate, las desdichadas liebres acordaron morir de una vez y no seguir viviendo en el terror. Entonces, se dirigieron todas al mismo tiempo a un estanque, para morir ahogadas en él. Unas ranas, que estaban sentadas cerca del estanque, en cuanto sintieron el ruido de su carrera, se echaron al agua. En eso, una de las liebres, al parecer la más inteligente de todas, dijo ¡Deteneos, camaradas! No nos apresuremos, pues ya podéis ver que todavía hay animales más tímidos que nosotras. Mal de muchos, consuelo de tontos. Si te gusta este podcast, no olvides dejarnos tu like, me gusta o manita arriba y tu comentario. Ayudará a que llegue a mucha más gente y a nosotros nos hace muy felices. También puedes visitarnos en nuestra casa en internet, audiocuentos.net. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!